Ellas ya se sacaron la máscara, ahora es nuestro turno. Que siempre tienes una sonrisa, que tu vida es perfecta, que tú eres perfecta, no hay tal. Y me importa un pito, ahora lo que digan de mí. No soy la Paula perfecta. Le estoy dando un testimonio de vida a las mujeres de mi generación. Lo que ves es lo que somos. Próximamente, tercera temporada.